Stil Dog desde Monterrey Estiro con peso a vos, pa' que lo aprendas bien Stil Dog desde Monterrey Número uno pa' aunque te duela wey Stil Dog desde Monterrey Estiro con peso a vos, pa' que lo aprendas bien Stil Dog desde Monterrey Número uno pa' aunque te duela wey Perros de acero bro, no hay competición Listos para la acción, somos tu frustración Perros de acero bro, no hay competición Listos para la acción, somos tu frustración En el ring demostramos que somos campeones Hay envidiosos también seguidores, aquí lo que sobran Son pantalones, se muerden la lengua por andar de bobo Ni odiar, siguen mis pasos, por donde están mis huellas Traemos mucho peso en exceso, somos la esencia Antes era un novato, ahora soy la viga Muchas bendiciones pa' todo el que me maldiga Esfuerzo, sacrificio, mucha dedicación Trabajamos pa' ganar, por eso somos lo mejor boy No pay no gain, we are the steel dog Nos fuimos pa' el gabacho y nos robamos el show No pay no gain, we are the steel dog Nos fuimos pa' el gabacho y nos robamos el show Steel dog, desde Monterrey Estiro con beso a vos, pa' que lo aprendas bien Steel dog, desde Monterrey Número uno pa' aunque te duela, we Steel dog, desde Monterrey Estiro con beso a vos, pa' que lo aprendas bien Steel dog, desde Monterrey Número uno pa, aunque te duela wey Caminamos contra viento y marea Nos subestimaron pero dimos pelea Como David venció a golear solo con su correa Caen más rápido los habladores que los que cojean Sean testigos de esta odisea Que la victoria es pura y no es para cualquiera Entrena para competir y compite para ganar Que una vez que empiece esto no voy a parar Muchos nos criticaron, de nosotros mal hablaron Pero en mi mano tengo su correa Entiende que nada nos detiene Aquí nunca se pierde, sega no se aprende Sega no se aprende Sega no se aprende Sega no se aprende Steel Dog desde Monterrey Estiro con peso a vos, pa' que lo aprendas bien Steel Dog desde Monterrey Número uno pa' aunque te duela wey Steel Dog desde Monterrey Estiro con peso a vos, pa' que lo aprendas bien Steel Dog desde Monterrey Número uno pa' aunque te duela wey No existe nada ni nadie que pueda parearme Los pies en la tierra pero mi orgullo en el aire Aunque les duela admitirlo quieren imitarme Somos del mismo rancho pero no somos iguales No existe nada ni nadie que pueda parearme Los pies en la tierra pero mi orgullo en el aire Aunque les duela admitirlo quieren imitarme Que somos del mismo rancho pero no somos iguales El mío Valenzuela Pa' que lo sepa Sepa Steel Dog Perros de acero bro Suena mamalona, sí, mamalona Suena mamalona, sí, mamalona Suena mamalona, sí, mamalona Pero tu ignorancia es lo que encabrona Suena mamalona, sí, mamalona Suena mamalona, sí, mamalona Suena mamalona, sí, mamalona Pero tu ignorancia es lo que encabrona Ha, 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 na